Forja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Deimos. La Forja. Lo sabía, has pasado demasiado tiempo en el Animus. Estás muy débil. No lo comprendes. Esto confirma que Cassandra no solo poseía tecnología Isu, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti. Ahora a descansar antes de volver con Cassandra. Como quieras, pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera. Intenta despejarte. Lo último que necesitamos es que una líder de célula en pleno efecto sangrado nos ensarte con su lanza pensando que somos tracios o hititas. Descuida, pero los tracios eran unos fiesteros. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el Animus te deja confusa. Siempre profesional. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla asaltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física. El tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo. Y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Cassandra y Deimos... Alexios, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No. Pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus con funciones amplificadas. Y es ultra portátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. Iré a estirar las piernas. Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo. La matrícula era muy cara. Vale. El centro del universo. Circa 400 AF. A ver. ¿Cómo que se queda? Digamos que dejó una cripto debajo de... A ver. Hierro soir, un cambriolaje ha hecho lugar a la Basílica Catedral Notre-Dame de Quebec. Heureusement, los desgados de los bátimos históricos son mínimos. La Secretaría de la Paroas reporta que los malditos están partidos en dejar detrás la cible del vol. Digamos que dejó una cripto llave debajo del felpudo como por si Abstergo me invitaba a marcharme. Tu corazón nada era cierto así, justo a tiempo. Saben que el sitio... Saben el sitio, Notre-Dame de Quebec. Pero no encuentran la reliquia. Estoy segura de que está ahí. Supongo que no tienen católicos en su equipo, como tú tienes. Como tú tienes. ¿En serio? ¿Québec? Allá vamos. Vale. Quiero expulsar la capacidad de recolección. Si le ordena a Samuel Chaplin lleve a su grupo de recolector al Canadá. La orden fue disuelta repentinamente al regresar a Francia. Agente. Investigando el linaje. Es que quiero saber una cosa. Porque a lo mejor son cositas. Quiero saber si han puesto quiñitos a los juegos antiguos, tío. ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con un poco de suerte y mucha investigación, hemos hecho el descubrimiento arqueológico del siglo. O lo sería si pudiese hacerlo público. ¡Fascinante! Laila, ¿no te parece increíble que vayamos a conocer a Heródoto? No, se enrolla como las persianas. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Lo que estoy viendo como Cassandra encaja con tu investigación. Tuve que calibrar el ánimos para usar lo que tenemos del libro como referencia. Ese libro es una obra perdida de Heródoto. Puede decirse que él inventó el concepto de historia escrita. Y hay otros personajes que también encajan. Cleón, Pericles. Yo me uní a los asesinos para poder conocer el pasado de primera mano. Muchos dirían que para hacer justicia o saltar por los tejados. Pero la historia también mola. He sido una enamorada de la historia desde que mi abuelo me contaba historias del suyo en Irlanda. Era marino y aventurero. Ahora puedo continuar la tradición familiar. Me siento afortunada. La fortuna te la labras tú. ¿Por qué no dejan de repetirme eso? Ya he conocido a Heródoto, pero no sé gran cosa sobre él. Es fantástico. Sus historias se consideran el libro de texto más destacado de la Grecia clásica. Mucha gente ha consagrado su carrera a analizar sus palabras desde otra perspectiva. Verlo en su propio mundo. Paseando por la polis y... Perdóname, es que es un poco mi héroe. Eres una groupie, ¿puedes? ¡Sí! Bueno, te dejo trabajar. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Vale, aquí podremos sacar info. Perdón. Perdón. Ex-Yakuza. Estamos vivos y las heridas han cicatrizado. Eso es lo importante. Claro, volveré al Animus y seguiré el rastro que dejó Heródoto para encontrar la vara. Pero hay tantas posibilidades, tantas opciones. Es imposible saber cuáles son las correctas. Tú dirigías parte de la sección japonesa. ¿Qué harías? Avanzar paso a paso, observar antes de actuar. Eso o matar a todo el mundo y buscar las respuestas en sus bolsillos. Tú decides. ¿Qué? Sí. Gracias por cubrirnos, Kiyoshi. Te dejo trabajar tranquilo. Informaré si Abstergo se deja caer. Vale. Aunque sigo diciendo que... Hostia, he visto a la linterna y no había visto una linterna. Parece del Cerde Echelon. ¡Uf! Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos caribús. Me pregunto si los gemelos fray reconocerían Londres hoy en día. Un tejado es un tejado. Buena canción. Buena canción. Eh... Bu... Buena... Referencia. ¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato. Joder, si quiero. No lo sabes tú bien. Vámonos. Estoy lista para volver con Cassandra. Acabo de decir... Muy bien. Sí. Yo te cubro las estandas. Lo ha dicho. Ha dicho... Sí. 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 A ver. Voy a mejorarla otra vez. Es que... Esto es... Esto es una putada. Que sea así, ¿vale? Porque... Aquí no podemos ir. O sea, literalmente. No podemos ir. Erodotos se va a alegrar. Es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros. Erodotos? Leónida sabía que existía este lugar. ¡Hora de hablar! ¡Hora de hablar! Es fácil seguir tu rastro. ¿Has venido solo? ¿Te encuentras bien? ¡Alexios! ¿Estás vivo? ¡No me toques! Venga, hermanito. Vas a tener que contármelo todo. Dime, ¿qué te ha sucedido? No tengo por qué contarte nada. No sé quién eres. Yo sí sé quién eres tú. Da igual. Tenemos cosas más importantes que discutir. Tienes razón. Como el truco que hiciste con el artefacto. No sé si lo pretendías, pero me llamó la atención. ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad. Somos familia y ambos salimos de Esparta con vida. Claro que mostró la verdad. Confirmó lo que siempre había sabido. Que me tiraste de esa maldita montaña. Ya. Si eso es lo que crees, Alexios. Tuviste que golpearte en la cabeza al caer. Me sé la historia. Y no de boca de mentirosos como tú. Y no me llames Alexios. Vale. Deimos. Sí que no sé quién es. Un semidios. Temido y adorado por el culto y por todo el mundo griego. Pero no es canon. ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí. Pues toma una decisión. Busquemos a nuestra mater. No me interesan las reuniones. Solo quiero saber qué crees que estás haciendo aquí. Hago lo mismo que tu culto. Buscar a Mirrina, nuestra madre. No les hace falta. Los del culto no opinan lo mismo. Ella es su próximo objetivo. Si la estuvieran buscando, sería para matarla. Creo que lo vas pillando. Aunque si no sabes dónde está. Eso es que también te abandonó. Qué pena. Aléjalos de su pista entonces. Envíalos a por mí en su lugar. Sí que te gusta llamar la atención. Descuida. Muy pronto lo estarán haciendo. Y te controlarán. Pues tienen mucho trabajo por delante. No lo creo. La familia será exterminada. Si es cierto que están detrás de todos, que dejen de buscar a uno. Matea a Nicolaos. Alardeas de autoridad moral. Cuando en el fondo, eres igual que yo. Me da igual lo que pienses. Encontraré a Mirrina. Haz lo correcto. Acompáñame. ¿Qué? Podríamos encontrarla. Juntos. Podrías ayudarme. Oh. ¿Crees que la amistad es la solución? Tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su mater. Eres muy débil. ¿Débil? He tenido que matar desde mucho antes que tú. Oh. ¡Cuánto miedo! Tengo un ejército cubriéndome. Un paso en falso. Y será su historia. Ese es el plan. El culto permitió vivir a Mirrina y a Nicolaos. ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives. Eres responsable de lo que os está pasando a ti y a ella. El culto es poderoso, pero también mortal. Como tengo sangre de dioses, creen que tú también. Pero ya verán que están equivocados. ¿No les basta con matar a tu propia madre? No somos secuestradores. Somos políticos. Y aquellos que no están con nosotros están en contra nuestra. Y pagan por ello. Como yo. Como tú. He oído que piensas ir a Atenas. Cuando llegues, dile a Pericles y a su escoria elitista que son los siguientes. Sabes que perseguiré al culto. Has visto cuántos somos y de qué somos capaces. Sí. ¿Y sigues pensando que tienes alguna posibilidad? He matado a Chris. Se ve que el valor es cosa de familia, ¿no? Dices que llevamos la misma sangre. Veamos de lo que eres capaz. ¿Cómo? Al menos nos encontramos, hermano. Te he dicho que no me toques. ¡Damos! A ver, le han lavado... Le han... Literalmente lavado la cabeza. O sea, está literalmente en una secta. Tampoco es que le podamos culpar de mucho, ¿sabes? Y menos cuando la versión que él tiene es que su familia le abandonó. Y no solo contento con eso, sino que la historia que él tiene es que nosotros le lanzamos por la montaña. Y lo que él ha visto es que, en efecto, técnicamente le lanzamos por la montaña. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la mañana! No jodas Vale, pues No vas a gastar los puntos ¿Puedo gastar puntos ahora? Ah, pues sí Pues entonces sí No me dejes usar eso Puta Ah, pues No vas a comerte esos puntos, ¿verdad? Me das Herodoto, no te vas a creer lo que me ha pasado Herodoto No te lo vas a flipar Me he encontrado un flipao Que eso se llama Rodeimos Que por cierto, ¿sabes que mi caballo se llama Fomos? Bueno, el caso es Entonces vamos a por el culto de Ares, ¿no? ¿Qué te temo diciendo? ¿Qué te temo diciendo? Están los de Ares O sea, no es un... Bueno, técnicamente es un culto ¿Y bien? ¿Era cierta la leyenda? ¿Ha sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio, Herodoto Mi lanza es más fuerte Puedo sentirlo Tenías razón Dentro había una clase de artefacto Me mostró una misión De mí con mi madre Entonces Esa antigua civilización Es real No tienes la menoridad Del poder que posees Cassandra Condensado en la lanza de Leónidas Hay algo más Deimos me siguió El culto se ha puesto en marcha Me lo ha confirmado Nos quieren a nosotros A mi familia A Pericles ¿Por qué decírtelo? Salvo que sea una trampa No lo sé Pero tenemos que ir a Atenas Para avisar a Pericles Y tenemos que encontrar A mi madre Antes que ellos Entonces Pongamos rumbo al Nyx Encontraremos a Pericles allí Vale Ahora sí tenemos la misión De mejorar la lanza Por lo que sea Antes no Pero ahora sí Ya iba a decir yo aquí Casi Comparte Lo único que ha sido Ha sido una visión cortita Buah Las visiones Que sí que molan Y te van a flipar Son las del Valhalla O sea Esas sí que molan Un montón Un sueño de una siesta Me ha dejado la lanza Vamos a ver Vamos a ver Forza activada Sincronización Crucialidad de la transmisión Contacto establecido Podréis mejorarla otra vez ¿Podré mejorarla otra vez? ¿Puedo? No puedo Ahora lo que sí El daño de asesinato Ha incrementado Una poca Una poca Ha incrementado No, 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 no Ya no se puede Ya no se puede O sea Ahora es porque no tengo Me falta por matar Peña del culto O sea Lo siguiente ya es Por Peña del culto Mátalos a todos Lo haremos Lo haremos Vale Aquí no nos vamos a acercar Vamos a ir aquí Vamos a convertir al culto En un culto También Ese punto también es importante Vamos Vamos Buah, que velocidad Vale, a ver Vaya Lo admito, no me lo esperaba Sí, cobarde La tengo Te merecías eso No sé cómo podré pagarme No sé cómo podré pagarme Dos libres Tres libres Hola, ya nos podemos ir